Venimos caminando con los niños, en un paseo. Cuatro, cinco, tiene patas de cordero, tiene aletas. Nos encontramos con esto y la verdad que no sabemos qué es lo que es. Tiene cuero como de un vacuno, tiene cuero como de una oveja. Mejor forma de graficar la rareza de este animal no es siempre. Tiene patas de cabra, unas manos que miden lo mismo que su cuerpo y al final de ellas una especie de aleta que se asemeja a la forma de las membranas de un pato. Tiene lana pero también tiene pelo y una mandíbula que resalta la vista. El hallazgo lo realizaron turistas de Iquique que paseaban en un camping de la comuna de Gordéa quienes difícilmente pudieron dimensionar su asombro. Tiene las patas atrás como pezuñas y adelante las otras patas tienen como aletas y tienen una cantidad de articulaciones que nos han usado. Tiene como pelo de cordero, no se sabe. La mandíbula abajo es súper larga, después deja una parte sin dientes y después trae una punta de dientes. Entonces tiene muchas cosas, como te dijera, de muchos animales, una mezcla de animales. No tiene una sola forma. Y tiene muchas articulaciones, tiene cinco articulaciones entre la parte que sale la pata delantera hasta al final la llegada de la pata. Luego de dar a conocer el hallazgo, profesionales del servicio agrícola y ganadero llegaron hasta nuestro canal para intentar descifrar ante la presencia de qué estábamos. Lo que corresponde acá, antes de poder afirmar de qué se trata, es ir a ver el lugar, con la información que está en la Gordéa, así que vamos a ir a ver el espacio y voy a determinar con la exactitud si se trata, obviamente, de un esqueleto de animal muerto o alguna cosa distinta que está en la que menciona. La inspección de las imágenes no fue suficiente y la apariencia un tanto apocalíptica de esta especie llevaron a que los profesionales del SAC viajaran hasta Gordéa para realizar los exámenes de rigor y tener certeza del origen de este extraño animal que me lo dio.